Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Estas son las poblaciones de riesgo y nosotros que somos una población de riesgo Sino que por cuestiones de tiempo entonces vamos a hablar de estas Entonces, comenzando con la introducción tenemos que ha habido un aumento en la sobrevida De acuerdo a las enfermedades que hemos logrado sobrepasar Gracias a los nuevos medicamentos, nuevas tecnologías para mantener la vida E incremento en los trasplantes, que tenemos una mayor opción de vida a medida que va avanzando el tiempo Además, está incrementando la población inmunosuprimida Cada vez tenemos más pacientes oncológicos, cada vez tenemos más pacientes con enfermedades autoinmunes Estamos enfrentando mayor exposición a diferentes centros hospitalarios Y tenemos mayor riesgo de enfermar Retos que estamos sujetos en el día a día de nuestro ejército médico Tenemos, hay que mejorar las coberturas en vacunación La seguridad de cada una de las vacunas La inmunogenicidad, hablando como inmunogenicidad Que es aquella respuesta desencadenada por un antígeno Que le va a perpetuar ese sistema inmune a lo largo de la vida Dependiendo de qué tipo de vacuna estamos utilizando Si es una vacuna conjugada, si es una vacuna polisacaria Tenemos que estar pendientes de los cambios en el estado inmunológico Cada vez tenemos mayor inmunosupresión Uso de diferentes biológicos Diferentes patologías, cada vez nuevas Las inmunodeficiencias primarias, cada vez se están descubriendo cada día más Tenemos diferentes pacientes con deficiencias múltiples Uso de crecientes de inmunosupresoras potentes Vacunación de contactos Estos son los retos que estamos enfrentados El punto de partida de la presentación Es que tenemos que conocer el calendario normal de vacunación Y después de ahí, entonces ya vienen otras vacunas adicionales Para estos tipos de pacientes Siempre en la consulta que nosotros tengamos con ese niño Tenemos que verificar el cambio de vacunación Todos los papás se van a referir que tienen las vacunas completas Porque ellos no conocen todos los múltiples esquemas de antióticos B De vacunación que nosotros tenemos Entonces siempre por favor revisen el carné de vacunación Colombia, después de Estados Unidos Es el segundo país que mejor cobertura de vacunación tiene en todo el continente americano Entonces debemos de favorecer y ampliar esas vacunas Discutir siempre los riesgos y beneficios en el paciente que está inmunocomprometido Porque vamos a ver unas pautas muy puntuales en ciertos pacientes Dependiendo de si es un VIH, dependiendo de la carga virada Dependiendo del conteo de los CD4 Las contraindicaciones pueden ser relativas Ojo que la inmunosupresión profunda Dependiendo de la patología que estemos tratando Puede tener contraindicación en las vacunas replicativas Principalmente en las virales Desde que exista esta opción Se prefiere la aplicación de vacunas no replicativas Que tenemos una amplia gama de vacunas En nuestro mercado Entonces comenzamos con el paciente prematuro ¿Qué sucede con el paciente prematuro? Tiene un mayor riesgo de mortalidad Tiene la habilidad de desarrollar la inmunidad protectora Eso depende de la etapa gestacional en que haya nacido ese paciente Recordemos que las inmunoglobulinas que se traspasan Las iniciales son la IgG La IgG es mucho más pequeña Y empieza a pasar al feto a partir de la semana 32 de gestación La inmunoglobulina M Al ser mucho más grande Hay un traspaso posteriormente al paciente El recién nacido prematuro El cual se encuentra estable Tenemos que realizar un esquema de vacunación En la edad cronológica Dosis estándar Ojo, no debemos disminuir ni fragmentar las vacunas Una de las ventajas es que la gran mayoría de las vacunas es 0.5 ml De ahí eso es una dosis estándar para toda la vacunas Hay algunos estudios en donde mencionan Que hay un riesgo de la media de recarga de 48 horas post vacunación Unos estudios muy limitados Sin embargo hay otros más grandes Que le contrarrestan esta hipótesis que se plantea Entonces las vacunas en los prematuros son seguras Y las podemos utilizar Tenemos entonces con respecto a la BCG La BCG en el prematuro debemos esperar Hasta que el paciente tenga 1.5 kilos a 2 kilos En cuanto a la hepatitis B Entonces podemos esperar hasta los 2 kilos Que cumpla ese paciente Excepto cuando la mamá tenga un antígeno en superficie para hepatitis B Entonces ahí se van a Según el estado materno Si tiene el antígeno en superficie para hepatitis B Me quiere decir que la mamá tiene ese hepatitis B activo Si el niño nace con un peso mayor de 2.000 gramos Vacunamos y administramos la inmunoglobulina para hepatitis B Si el paciente con el producto de la madre En la antígena en superficie para hepatitis B Es menor de 2.000 gramos Aplicamos la vacuna y también la inmunoglobulina para hepatitis B Los que son productos de una mamá con antígeno en superficie B negativo Aplicamos el mayor de 2.000 gramos Solamente la vacuna Y si el menor de 2.000 gramos Vacuna al mes de vida o cuando salga del hospital Entonces antígeno en superficie para hepatitis B de la madre Tiene o tiene que llevar la inmunoglobulina Y la vacuna independiente de la edad gestacional que se encuentra La tiene que recibir obligatoriamente En el prematuro debo reemplazar la polioral con la polio intramuscular Se debe diferir la administración del rotavirus si el paciente está hospitalizado Porque cuando se prefiere no vacunar con rotavirus en una unidad neonatal Porque el rotavirus se queda excretando a través de la materia fecal Y se puede diseminar en esa unidad neonatal Ahí hablamos ya entonces del BSG entre 1.5 y 2 kilos Ya hablamos de los productos de madre con antígeno en superficie para hepatitis B positivo Ahorita vamos a hablar con respecto al palibizumab El palibizumab es un anticuerpo monoclonal Que me ayuda a prevenir el paciente que tenga posteriores infecciones Con el virus incipio respiratorio Se aplica 5 dosis Aquí se digamos kilodosis mensualmente intramuscular Entonces este es un esquema que nos da la guía del Ministerio Y se ha publicado en el 2014 Entonces en el momento hay transmisión del virus incipio respiratorio Si Y además de eso el paciente tiene 6 o menos meses de edad cronológica Entonces si Y además de eso tiene menos de 32 semanas de edad gestacional Y si dice que si Si tiene menos de 32 semanas Bueno listo le analizamos un palibizumab Y a la hora del EGES hospitalario Le damos las órdenes y que continúe en un plan canguro Para la analización del palibizumab 15 de gramos kilodosis Intramuscularmente y mensualmente Si el paciente Esto no Tiene menos de 32 semanas de edad gestacional Entonces ya dijimos que Además de eso En el contexto del paciente que tenga una displasia broncopulmonar Que sea oxígeno dependiente Y que tenga 35 semanas de gestación Le analizamos el palibizumab Entonces estos son los criterios para la administración Recordemos menor de 32 semanas Menor de 35 semanas Si tiene una displasia broncopulmonar Y los que tienen cardiopatías congénitas ¿Listo? La mortalidad por el virus y cita respiratorio es impresionante Siempre por favor Nosotros en la unidad de cuidados intensivos En el club no le perseguimos Mensualmente unos 5 a 10 pacientes con virus y cita respiratorio Que tuvieron la oportunidad de administrar el palibizumab Y no se les fue quien no les fue administrado Eso depende mucho de los ambientes administrativos Con la EPS porque siempre es bastante costoso Es anticuerpo monoclonal Mas no podemos dejar de perder en esta pelea Con las aseguradoras Pasamos a los pacientes que tienen asperia funcional o anatómica Entonces recordemos que una de las tantas funciones que tiene el vaso Principalmente es la fagocitosis La producción de obsolinas El complemento Recordemos que las obsolinas es como decir el bombeo ¿Si? Llega al microorganismo Las obsolinas empiezan a alertar a todo el sistema inmune Para que exista una respuesta inmunológica adecuada Además es donde se desarrolla todo en las vías de complemento Tienen mayor riesgo los pacientes menores de 5 años de edad Las causas Pueden ser quirúrgicas Un hiperasplemismo Un trauma Generalmente los accidentes de tránsito Hipoasplemismo Puede ser una patasplemia autoinmune Dentro de los principales microorganismos Que están presentes en la asplemia funcional o anatómica Entonces tenemos los microorganismos encapsulados Como el de homococo, hemofilos y fluenza Y menivococo Otro tipo de población Entonces también tenemos el de homococlo Y pseudomonas Crepsilas Salmonella Malaria Y va a decir que es otro parásito El esquema de los pacientes con la astremia Debe ser un esquema de rutina Se debe adicionar vacunas contra menivococo Entonces en el mercado tenemos en este momento dos vacunas Que es menatra y menbevo Ahí están los diferentes esquemas recomendados Entonces menatra Cuando el paciente tiene por encima de dos años Administramos dos dosis separadas una en la otra Con un intervalo de ocho semanas Si tenemos al menos Ojo Se han visto algunos estudios De que se prefiere Que primero se va a poner menatra Y PCB13 Cuatro semanas después Por cuestiones inmunológicas Si se aplican las dos juntas Baja la inmunogenicidad Y la protección para ciertos serotipos de la vacuna Entonces para que tengamos eso presente Antimenivococxica Menatra Y PCB13 Deben tener un intervalo de diferencia de cuatro semanas Tenemos otra alternativa Que es menbevo En menores de nueve meses Aplicamos cuatro dosis Si el paciente tiene mayor de siete meses Administramos dos dosis Si el paciente tiene más de dos años de edad Administramos dos dosis separadas por ocho semanas Al final de Al final de este año Y a principios del 2018 Entonces hay otras alternativas De protección antimenivococxica Contra los cuatro serogrupos principales Que circulan en nuestro país Serogrupo A C Y Y W Ojo Que con el menivococo Yo hablo de serogrupos Cuando hablo de neumococo Hablo de serogrupos El tiempo de vacunación Con relación a la esplenectomía Entonces Tengo un paciente Que Hay que sacarle el vaso Por X Por Y motivo Y esto Si me da chance De programar La esplenectomía Entonces vacunamos Dos semanas antes Si es una esplenectomía De urgencias El paciente que llegó A un accidente De tránsito Hubo un trauma esplénico Entonces Bueno Se le saca el vaso Y administramos Este tipo de vacunas Menact Antimenivococxica Y Antimenivococxica Dos semanas después Esto ya lo había mencionado Entonces con respecto A la BCB Y Menactra Con respecto a las vacunas Polisacarias Entonces Tenemos dos tipos principales De vacunas Las vacunas conjugadas Y las vacunas polisacarias Las vacunas conjugadas Como su nombre lo dice Se conjugan con una proteína Para generar una inmunogenicidad Durante bastante tiempo En cambio Las vacunas polisacarias Solamente se pueden administrar En mayores de dos años ¿Eso por qué? Porque las vacunas polisacarias Requieren una madurez Del sistema inmune Que haya una mayor madurez De los anticuerpos Entonces las polisacarias Se necesitan por encima De dos años De edad Y no tienen Tanta memoria inmunológica Como si la tienen Las vacunas conjugadas Esas son unas Pequeñas diferencias Así amplias Con respecto a las conjugadas Y las polisacarias Entonces Estas vacunas Polisacarias Antimenivococxica De 23 vantes Listo Entonces ya sacamos Pacientes prematuros Sencillito Ya sacamos Pacientes con aspremia O tratamos Pacientes con Virus de inmunodeficiencia Humana Entonces Antes de la De la era De todos De todos Los antirretrovirales Que hoy en día Tenemos y conocemos Entonces tenemos Teníamos una respuesta Inmune bastante Pobre En ese paciente Inmunocomprometido En donde se caracterizaba Principalmente Por conteos bajos De los CD4 Y tenían una caída Se vacunaban Y tenían una protección Muy corta Con respecto A la protección Con la cual Estábamos vacunando Con respecto Al paciente Con VIH Entonces debemos De tener presente La edad del paciente El compromiso Del estado inmune Que tenga en ese momento Determinado Por la carga viral Cuanto tiene De replicación Del virus De inmunodeficiencia humana Y qué tipo De terapia antirretroviral Está recibiendo el paciente Entonces Ahorita que ya estamos En una era Donde tenemos Una amplia gama De medicamentos Antirretrovirales Entonces tenemos La opción Y mire que hay Unas vacunas Que responden Mal Más que las otras Por ejemplo Entonces tenemos La Dipteria Tétanos Pertusis A celular Hepatitis A Influenza Varicela Zoster Y la triple viral Entonces Esa Puede llegar A responder Un poco mal O tenemos Que tener presente Cuanto tiene La carga viral Y cuanto tiene Conteo de CD4 El conteo de CD4 Me va a predecir La respuesta A la vacunación O sea Me va a generar Una mayor Memoria inmunológica Dependiendo Del conteo de CD4 Es inversamente Proporciona Inversamente Proporcionada La carga viral Y la respuesta A la vacuna O sea Entre mayor Replicación viral Tenga ese virus Más Más respuesta Va a haber Con respecto A la vacunación Hay unos problemas Que son ampliamente Potenciales En donde Se presenta Con cierta frecuencia Reacciones adversas Puede haber Reactivación De la infección Por VIH Con eventual Deterior inmunológico Y Y ya Como hemos mencionado Dependiendo Del conteo de CD4 Y la carga viral Puede haber Una menor Respuesta Inmunológica A las vacunas En cuanto A la exposición Perinatal Entonces Es aquella Es aquella Mamá Que tiene En su infección Por VIH De VIH ¿Sí? Exposición Perinatal Entonces El producto De esa gestación Surgió Se aplica El esquema Habitual Sin embargo La PSG Y otras vacunas Vivas Se van a diferir Hasta Que nosotros Descartemos La infección El rotavirus No está contraindicado Entonces El paciente Con exposición Perinatal Hijo Producto De una mamá Con VIH Aguantamos La PSG ¿Listo? La aguantamos Hacemos el protocolo De exposición Perinatal Con las diferentes Cargas virales Etcétera Y ya cuando Tengamos una Tercera carga viral Que nos diga Que sea negativo Ese paciente Para VIH De inmunodeficiencia Humana Ahí sí ya podemos Aplicar la PSG En cuanto Ya a los niños Que están infectados Por VIH De inmunodeficiencia Humana Entonces Los pacientes Que están Estables Que tienen Un buen peso Una buena talla Clínicamente No tienen Ninguna Manifestación Clínica Está recibiendo Una terapia Antirretroviral Adecuada Tiene una carga Viral Que está Totalmente Inhibida Y con una buena Respuesta A los CRE4 Entonces Podemos administrar Vacunas Inactivadas Con un esquema Común y Corrente Un esquema Rutilario Y con respecto Al menibococo Debemos asegurar Al menos Una dosis De PSV13 Recordemos Que cuando digo PSV Esos son Siglas En inglés Vacuna Antineumocóxica Conjongada Y Trece De los serotipos Que me va a cubrir En cuanto Al menibococo Se debe Proteger A los agentes Con VIH En todos Los grupos Citarios Las vacunas Vivas Como antipremirar Varicela Zoster Y También Como la fiebre Amarilla Depende Cuando el paciente Este con una Condición clínica Estable Y que tenga Unos conteos De CD4 Por encima Del 15% Ojo que En pediatría Los conteos De CD4 Se dan En porcentajes Dependiendo Del grupo Etario En que se encuentre No es como Los adultos Que son Si tiene Cargabilidad De tanto CD4 De tantos 500 750 Mil No Entonces En los niños Como así A medida que Vamos creciendo Vamos obteniendo Un mayor nivel De CD4 Así mismo Va variando Por eso se dice Que es En porcentajes Y siempre Siempre El paciente Que nosotros Le hagamos El seguimiento Independientemente De la patología Y mucho más En los pacientes Inmunocomprometidos Debemos evaluar El esquema En cada consulta Listo Entonces Ya sacamos Pacientes Prematuros Pacientes Con Asplenia Pacientes Con VIH Ahorita vamos A ver Los pacientes Con Inmunodeficiencias Primarias El capítulo De inmunodeficiencias Primarias Es bastante Fascinante Es un capítulo Relativamente Nuevo Se han descubierto Más de 250 patologías De inmunodeficiencia Primaria En donde puede haber Alteración En la vía De complemento En la Fagocitosis De efectos En los anticuerpos Puede haber Una inmunodeficiencia Celular O combinada Celular O mural Cuando hablo De la Celular Es cuando Tenemos CD3 CD4 CD8 CD16 656 CD Todos los CDs Que se les ocurra Eso hablamos De inmunodeficiencia Celular Cuando hablamos De inmunodeficiencia Humoral Hago referencia A los anticuerpos IgG IgM IgA IgE Entonces Tenemos el paciente Con inmunodeficiencia Primaria Con alteración En la vía De complemento Administramos Las vacunas Rutinarias Sin embargo Hace un mayor Énfasis En los microorganismos Encapsulados Que son Hemófilos Influenza Nemococo Y melimbococo Y la vacuna De la influenza Tiene que ser Obligatoriamente Anual En este paciente Los pacientes Que tienen Alteración En la fagocitosis Entonces Administramos Vacunas Inactivadas La bacterias La vacunación De bacterias Vivas Que están Contraindicadas Las vacunas Virales Vivas Solo En enfermedad Granulomatosa Crónica Y en neutropenias Y la vacuna En fluenza Anual Siempre Se tiene que Administrar Cuando tenemos Alguna Inmunodeficiencia De los anticuerpos Nosotros Evaluamos Esa Respuesta Inmunológica Con los anticuerpos No requiere Si están en relato Con inmunoglobulina G Ellos Cada Tercera Se cada 28 días Van a Administración De inmunoglobulina G En doveros En el club Tenemos varios pacientes Con este tipo De inmunodeficiencias primarias Que van a La administración De inmunoglobulina G Aquí La única Que está Contraindicada La polioral Que si Se encuentra Absolutamente Contraindicada El resto Las podemos administrar En cuanto Los pacientes Con inmunodeficiencia Celular O Combinada Entonces La administración De vacunas Inactivadas Como parte De evaluación De la respuesta Inmune Y las vacunas Vivas En este grupo De pacientes Se encuentran Contraindicadas Los pacientes Con otro tipo De inmunodeficiencia Secundaria Ojo Que inmunodeficiencia Secundaria No es solamente VIH Tenemos inmunodeficiencia Secundaria A medicamentos Inmunodeficiencia Secundaria A la inmunosupresión Que está recibiendo Ese paciente Inmunodeficiencia Primaria En aquellos pacientes Que tienen Enfermedad renal crónica Porque los pacientes Con enfermedad renal crónica Tienen pérdida De proteínas Y las Anticuerpos Están formados Por proteínas En ese momento Tenemos un paciente En la medida De cuadros intensivos Con síndrome nefrótico Falla renal Estadio cívico Esto En hemodiálisis Totalmente Inmunomprometido Con una criptococosis Pulmonaria Y de seminal Bastante complicadito Entonces Cuando el paciente Está recibiendo En este contexto O que está recibiendo Esteroides Uno U otro Agente biológico Entonces Tenemos que evaluar Qué tipo de alteridad Alteración De la inmunidad celular Y producción De anticuerpos Dependientes De la Linfocitos T Tenemos que evaluar En qué estado Nos encontramos Porque va a haber Compromiso De la respuesta Inmune A las vacunas Entonces Eso va a depender De la enfermedad De la vacunación Otras terapias O con la Vía de administración Y la frecuencia Entonces Para las vacunas Vivas Cuando sabemos Que un paciente Va a ser sometido A una inmunosupresión Ejemplo Un lupus Eritematoso Sistémico Una artritis Diopática Juvenil Entonces Si ya El reumatólogo Planteó La inmunosupresión En ese paciente Pero el paciente Está estable Y nos da chance Entonces Aplicamos Vacunas vivas Cuatro semanas Antes Del manejo Inmunosupresor O Si son vacunas Inactivadas Las podemos administrar Dos semanas Antes Del manejo Inmunosupresor Entonces En cuanto A los esteroides La cantidad De relación suficiente Para causar Inmunosupresión No está clara La que nosotros Siempre manejamos Y la que nos enseña Y la que la literatura Misiona Es que Dos miligramos Por kilo al día O más de Veinte miligramos Al día Por más de Dos a tres semanas Ya decimos Que el paciente Está bastante Inmunocomprometido Entonces Al momento De la aplicación De las vacunas Vivas Entonces Si tiene una dosis Alta De inmunosupresor En este caso Principalmente Es pernisolona Entonces Al menos Un mes Después de terminar Esa inmunosupresor En donde estamos Las vacunas Si tiene una dosis Baja De corticoide Entonces Vacunamos Inmediatamente O Podemos procurar Quince días Después De la De terminar Ese manejo Inmunosupresor Ese es el caso Del paciente Con síndrome nefrótico Que es lo más frecuente Que nosotros vemos En pediatría Que está inmunosuprimido En cuanto al paciente Que va a recibir Biológicos Todo lo que finalice Inumab Inumab Rituximab Todo eso Entonces Esos son biológicos Ellos son pacientes Que van a recibir Una terapia Prolongada Porque las patologías Antioinmunes Son bastantes Crónicas Ahí Con respecto A las vacunas Inactivadas Se pueden aplicar Sin embargo La respuesta Hay que estarla Evaluando A medida Que reciba El medicamento Biológico Y qué tipo De vacuna Que todo eso Es medible Las vacunas vivas No deben administrarse Durante la inmunosupresión Entonces El reumatólogo O el neurólogo Que son los que más manejan O el nefrólogo Que son los que más manejan Biológicos Entonces En el momento Le van a administrar Su retoximal Aguantamos Listo Y en ese momento No vacunamos ¿Cuánto tiempo después? Bueno Eso es lo que Si está La literatura A través Nos debe Esta respuesta De cuánto tiempo después Se va a vacunar Con respecto A ciertos Medicamentos biológicos Porque algunos Son anti-CD20 Otros son anti-TNF Anticosos Entonces Dependiendo De cada biológico Así mismo Va a haber una respuesta A las vacunas Inadecuada O adecuada En cuanto A los pacientes A las familias Que conviven Con ese paciente Inmunosuprimido Por medicamentos Entonces La vacuna Para los familiares Deben de ser Vacunas Inactivadas O vacunas Vivas La polioral No debe ser Administrada Esto Un paréntesis Ahí Entonces Cuando nosotros Administramos La DPT A celular En la gestante Si Esto Nosotros Generamos Un efecto Capucho ¿Listo? Vacunamos A la mamá El recién nacido Está protegido El efecto Rebaño Es lo que sucede Con la vacuna Del polio Vacunamos Contra el polio Pero el polio Queda Excretándose A través de la materia Fecal Y que genera Una protección A todos Los que rodean A ese paciente Que está vacunado Eso se llama El efecto Rebaño Para que tengan Esa identificación Entre el efecto Capullo Y el efecto Rebaño Cierro Cierro Paréntesis Entonces La polio Oral No debe ser Administrada Por el efecto Rebaño Que me va a Generar Y Ojo con El paciente No lo Comprometido En cuanto Si llega a Presentar Algún brote Posterior A la aplicación De la vacuna Entonces Evitar el contacto Con esa persona Hasta que Se haya Una resolución De la sintomatología Si hay contacto No significa La administración De monoglobulina Y En el paciente Que está Inmunocomprometido Se dice Que no debe Manipular Los pañales De los niños Vacunados Con retabidos Por más de Cuatro semanas Porque el rotabidos También termina Descretándose En la materia fecal Por eso es que No se recomienda Que se vacune Con rotabidos En las unidades Neatales Prefiero que el paciente Salga de la unidad Neatral Para poderse Organizar La vacuna De rotabidos Listo Cerramos ahí Ese capítulo De los pacientes Con inmunosupresión Secundaria A medicamentos O a biológicos O a este otro capítulo Que es el paciente Con cáncer O que se le ha realizado Algún tipo de trasplante Entonces La enfermedad maligna Dependiendo De que tipo De patología Tenga Sumado A la quimioterapia O radiación O que esté recibiendo Ambas Va a haber Una gran alteración De ese sistema inmune Entonces Van a haber Una gran Depresión Linfocitaria Va a haber Una disminución Impresionante De las inmunoglobulinas Céricas Va a haber Una alteración De la protección Contra De las protecciones Previas O sea Las vacunas Que fueron administradas Previamente La gran mayoría Se van a perder Tocaría Borró La nueva Y Va a haber Una alteración De respuestas A vacunas Nuevas Entonces Tenemos aquí El exenario De los niños Que no han completado Esquema Al momento Del diagnóstico Un paciente Que Debutó Con una leucemia Listo Y que no estaba Completo El esquema De la vacunación En ese caso Entonces Que vamos a hacer Con respecto A las vacunas Vivas Las vacunas Inactivadas Y las recombinadas Entonces En ese paciente Que no completó El diagnóstico Al momento Del Que no completó Las vacunas Al momento Del diagnóstico Entonces En cuanto A las vacunas Vivas Tenemos Dos infálidas Cuatro semanas Antes De la inicio De la quimioterapia La tripliviral Debe recibir Dos dosis Cada tres meses Luego de seis meses De terminar La quimioterapia Paricela Soster Igual Que la tripliviral Debe recibir Dos dosis Cada tres meses En paciente En remisión Mayor a un año Con linfocitos Mayor de 700 Y plaquetas Mayor de 100.000 Entonces mire Que ya aquí Hay que sacar El chancuco Ya se nos complica Un poquito La vida En los que hacen Controles Del paciente Que está en remisión Del paciente Encológico En cuanto A las vacunas Inactivadas Entonces Las dosis Válidas Mayor a 14 Días Antes Del uso De la quimioterapia Entonces El paciente Que se le diagnosticó Una leucemia Ya sabemos Que es candidato Para la administración De quimioterapia Entonces Lo vacunamos 14 días antes Hacemos Un esquema Habitual De las vacunas Inactivadas Luego de Tres meses De terminar Esa quimioterapia Y en cuanto A las vacunas Recombinantes Entonces En cuanto A la hepatitis A Y la hepatitis B Ahí están Sus respectivas dosis Según el esquema Independiente De quimioterapia Si hay riesgo Epidemiológico En ese momento Hubo los de Hepatitis A En todo el barrio Que hicieron Una Una comida Comunitaria Y todo el mundo Con la hepatitis A Entonces En esos casos Que hay riesgo Epidemiológico Administramos Las vacunas Establando De hepatitis A Ya cuando tenemos Este es el escenario Número uno Que acabé de mencionar Los pacientes Que no estaban vacunados Cuando se le hizo El diagnóstico Oncolónico Este otro escenario Ya se alineó Con esquema Completo Al diagnóstico Entonces Igualmente La mamá Subdivide En vacunas vivas Inactivadas Y recombinantes En cuanto A las vacunas vivas Hacemos un refuerzo Luego de seis meses De terminar La quimioterapia En cuanto A las vacunas Inactivadas Hacemos un refuerzo De tres meses Cuando terminamos Esa quimioterapia Y en las vacunas Recombinantes Hepatitis A Y hepatitis B Entonces Independientemente De la quimioterapia Si existe El riesgo biológico Lo debemos de vacunar En aquellos pacientes Que son receptores De trasplante De progenitores Hematopoyéticos Entonces Tenemos que Conocer La edad del paciente La enfermedad base El tratamiento previo Y en la fuente Del paciente Que va a recibir El trasplante Progenitor Hematopoyéticos Entonces Hay que tener presente Que tiene una quimioterapia De muy alta intensidad Estos pacientes Hacen hipo Y asplenia funcional Además Hay una atrofia Del tivo Puede haber Enfermedad de injerto Contra o lo hospedero Y las infecciones Concomitantes Que se pueden desencadenar Si el paciente Su paciente Generalmente Están hospitalizados Estrónicamente Se ganan muchas infecciones Asociadas Al cuidar la salud Y Aquí tienen presente Que esos pacientes Van a recibir Una inmunosupresión Que es bastante Prolongada Aquí Este esquema Es como Un paréntesis Para que se den cuenta Del paciente Que está inmunocompermetido Por El trasplante Que ha recibido Entonces En el eje De las X Vamos a ver Los días Posterior al trasplante En el eje De la Y Vamos a ver Los diferentes Grupos microbiológicos A los cuales El paciente Post-transplantado Le se ve afectado Entonces Aquí están Las diferentes fases Fase 1 Fase 2 Fase 3 Después del trasplante Mire que Desde el primer día Del trasplante Empezan los vacíos Gran negativos A molestar Los gran positivos Estreptococcus Gastintestinales Empezan a ver Presible Virus entérico Respiratorios Y posteriormente Los hongos Son los Los que Terminan apareciendo Posteriormente Pero ni tan Posteriormente A la semana siguiente Ya tenemos Aspergiloso Ya tenemos Candida Son muy susceptibles A las infecciones En el paciente Que está Recién Transplantado Entonces La recuperación Del sistema inmune Después del trasplante Progenitor Entonces Al tercer mes Empieza Ese paciente A recuperar La función Fagocífica A los 12 meses Empieza Un buen Conteo celular Y ya Por encima Del año Después del trasplante Empieza Una adecuada Función celular En conclusión El paciente Que recibió Un trasplante De médula ósea Borró Ni cuenta nueva Las vacunas Anteriores Quedan totalmente Ya Reseteadas Y después Del año Hay que volverlo A vacunar Entonces De acuerdo Al estado inmune Prevalativo El receptor Y el tratante Puede haber algo De inmunidad Luego del trasplante Pero eso Dependiendo De que tipo Patología Tenemos Si no hay Revacunación Esta protección Cae rápidamente Los siguientes Del primero Hasta el cuarto año Luego del trasplante Entonces O que debemos De vacunar esto Entonces aquí está El esquema Sugerido De los pacientes Que están Post trasplantes Entonces En el NLX Tenemos Tenemos los meses Posteriores Al trasplante Entonces Al sexto mes Posteriormente Entonces vacunamos Con la TPTA Hepatitis B Hemofilus Influenza Neumococo Y ahí sucesivamente Y ahí sucesivamente Nos va diciendo Es un esquema Muy similar Al que nosotros Tenemos En el plan Ampliado De la humanización Pero todos Cuatro o seis meses De edad Es prácticamente Lo mismo Entonces Hacemos una Revacunación Prácticamente Basándonos En el tiempo Posterior A ese trasplante Cuando son pacientes Que tienen Un trasplante De órgano sólido Este tipo De pacientes Hay que acelerar El esquema De las vacunas Se debe esperar Al menos Cuatro semanas Entre aplicación De vacunas vivas Y el trasplante De órgano sólido En cuanto Al post trasplante Usualmente Se recomienda Esperar Entre tres Y seis meses Para reiniciar Con la vacunación En cuanto A los pacientes Donantes vivos No deben recibir Vacunas vivas Al menos De cuatro semanas Antes del trasplante Entonces Es aquel El hermanito Que le va A donar Un riñón A la mamá Que le va A la mamá O el papá Que son compatibles Y le va a donar Un riñón Al paciente afectado Entonces No deben de recibir Vacunas vivas Antes de Cuatro semanas Antes Si el sistema De trasplante Está completo Se recomienda Refuerzos A los seis meses Posterior a ese trasplante La vacunación No tiene relación Ninguna Con rechazo Del órgano Transplantado Eso hay que tenerlo Presente Para no Echarle la curva A los vacunas Y aquí ya Para finalizar En cuanto a las Enfermedades Crónicas Que cada vez Estamos viviendo Mucho más Entonces Enfermedades autoinmunes Enfermedades Hepáticas Cardiopatías Congénicas Insuficiencia renal crónica Fibrosis quística Pacientes Con diabetes Militus Que eso hay que ya Utilizarlo Puntualmente En cuanto a la Vacunación En viajeros Entonces Estamos en un mundo Globalizado En donde Cada vez Estamos con mayor Facilidad Para transportarnos De un país A otro Países con diferentes Esquemas Y coberturas Lo prioritario Es tener actualizado El esquema básico Y se debe acelerar El esquema Con anticipación En el En el mundo Cuando hemos podido Erradicar Algunas enfermedades A punta de vacunas A lo largo de la humanidad De los inventos Más importantes Que ha tenido El ser humano Y que más Ha salvado vidas A lo largo de la historia Primero Fue el agua potable Y segundo Han sido las vacunas ¿Cuáles son Los complicantes De esto? Son los grupos Antivacunas Y En el Medio Oriente Está prohibido La vacunación Entonces Cuando van Hacia la América Seis millones De personas A cumplir Con su ritual Anual Entonces Ahí tenemos La Ritual anual El doctor No sé 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 Entonces El doctor Estaba pensando En los seis millones De personas Entonces Imagínense En ese foco De infecciones Quedan ahí Y luego Todo ese foco De infecciones Van a repartirse Por el resto Del mundo Entonces Ellos Allá A los vacunadores Los asesinan ¿Sí? Entonces Eso es Un problema Con creencia religiosa Es todo Eso es respetable ¿Sí? Pero entonces Eso es Eso es un principal Problema Más Los grupos Antivacunas Que por eso No hemos podido Erradicar Algunas enfermedades Que son Inmunoprevenibles Entonces El paciente Que va A viajar A un país X o Y Entonces Primero conocer Cuál es La epidemiología Local De ese país Entonces La vacuna Más frecuente Es que nosotros Debemos de tener presente Entonces Fiebre amarilla Si vamos a viajar Al Brasil O aquí mismo No más A la costa A la costa norte Meninco Si vamos a visitar El África Fiebre pifoidea Rabia Ensepalitis japonesa Para los que van a viajar A Tokio Quimio profilaxis En algunos pacientes Que van a Visitar sitios De malaria Siempre hay que tener presente El higiene en manos Alimentación En aguas seguras Y prevención De picadoras De insectos Conclusiones Y con esto ya finalizamos Las vacunas Son efectivas Tanto en niños sanos Y enfermos Las recomendaciones Son esencialmente Las mismas Tener siempre presentes Los antecedentes Patológicos E inmunológicos De ese paciente Verificar siempre El estema De vacunación Previo Y Asistir a este tipo De eventos académicos Que es donde Adquirimos el conocimiento Para darle lo mejor A esos pacientes Teatricos Muchísimas gracias ¿Cuál es el esquema Recomendado En pacientes Clasificados En Colombia Como Cuachorro Marasmo O que su peso O que su peso Para la talla Esté por debajo De menos De diversiones De diversiones Estándar Estos pacientes Que tienen una Inmunosupresión Secundaria A desnutrición ¿Sí? Entonces Inicialmente Primero pues El esquema Y el primero Recuperarlo Recuperarlo nutricionalmente En el cual Nos encontramos Menos de diversiones Menos de diversiones De diversiones Estándar Todo eso está incluido Se coloca Se coloca Pero no suma Es decir Coloco Las otras tres Esa no se cuenta En total Serían cuatro Serían cuatro Sí señor Muchas gracias Por la declaración En total Serían cuatro Ok Es muy cierto Buenas noches Gracias doctor Por la charla Yo quisiera Saber su opinión Sobre la vacuna El patologo Mal El problema Que es De la línea Y todo eso Eso es un debate Gigantísimo Que se ha desplegado A lo largo Del último tiempo ¿Sí? Todas las vacunas Me van a generar Una respuesta Inmunológica Entonces Hay más Los que Utilizan Vacunas Con virus Esto Yo siempre Soy un defensor De las vacunas ¿Sí? Soy un defensor De las vacunas Él estaba haciendo El seguimiento A esos A esos A esas Adolescentes Que fueron vacunadas En el norte De Colombia ¿Sí? Entonces La primera hipótesis Que se desplegó Ahora Que es La vacuna Sería en plomo ¿Sí? Entonces Bueno Hicieron la búsqueda Buscaron Y el papá De esas niñas De esas dos Nenas Entonces Trabajaba Baterías Entonces Primera hipótesis Descarpada Otra de las hipótesis Es que esas vacunas Estaban vencidas Le revisaron el lote Y no estaban Y no estaban vencidas Esto Entonces Ahí se han ido Quitando Una Varia Es hipótesis Hay otro grupo ¿Sí? De los que están En contra Esas vacunas Que tienen Las razones Científicas Muy válidas ¿Sí? Que son Hay un grupo De reumatólogos En Bogotá ¿Sí? Que ellos Te explican Y cogen todos los casos A nivel mundial De toda la autoinmunidad Que ha despertado La vacuna Del papiloma humano ¿Sí? Y eso está En tu investigación Entonces Eso hay que colocarlo Sobre una balanza Sobre una balanza Si yo tengo Una predisposición Genética De autoinmunidad En la familia Y todas las cosas Yo prefiero esperar No apresurarme Que haya una mejor seguridad En esa vacunación Del papiloma humano Si yo no vengo De una familia Que no tenga Ningún tipo De autoinmunidad Que no haya ninguna Esa enfermedad Rheumatológica Yo prefiero vacunar Con el virus Del papiloma humano La muerte De las mujeres Por cáncer De cuello Cáncer de cervix Es muy triste ¿Sí? Te ven a morir De dos horas Terminan Por el olor Es insoportable ¿Sí? El olor no Nadie se les acerca Entonces Tener una soledad Una tristeza Absoluta Cuando pudimos Haberla Vacunado Y haber prevenido Contra ese virus Del papiloma humano Ahorita tenemos La protección De la tetravalente ¿Sí? Próximamente Ya Incluso ya Salió La nonavalente Que le protege Contra el nueve Serotipos De la vacuna Del papiloma humano Ese es un tema Bastante controvertido Ese es un tema Bastante controvertido Que eso Amedita Otra charla Entre Inmunólogos Reumatólogos Infectólogos Y una se puede Abarcar ahí Cualquier cantidad De que Yo como defensor De las vacunas Entonces La recomendación es Esa Si no hay Antecedente De autoinmunidad En la familia Vacuna Si hay Antecedente De autoinmunidad Esperemos Que haya una mayor Que los estudios Nos digan Que haya una mayor Seguridad En este tipo De vacunas ¿Sí? Eso es lo que Te puedo decir En este momento De la historia De que hemos Contratido Las vacunas Y mirá Estadísticamente La relación Del riesgo Contra la gente Vacunada Es muy baja Creo que son 95.000 casos Advertidos Reportados En la literatura ¿Cuántos Cientos de millones De personas Re vacunadas Para Para el Antecedente Porcentualmente El riesgo Es En fin Existe más riesgo De que yo salga Que me atropelle Un carro Existe mayor riesgo De que yo salga Y me caiga Un rayo ¿Sí? Y con la vacuna Porque luego No es muy Es mínimo Es que tenemos Un grupo Bastante De movimientos Antivacunas Que esa Esa información Que leela Muy bien Muy detenidamente Y se ha guiado Por los diferentes Diferentes Subespecialidades Y esas personas Y esas personas Que han Digamos Dado declaraciones En contra De la vacuna Con sus hijos Muchos tienen Intereses Económicos Grandes Es decir Persiguen Sacar del Estado O de la empresa Una gran demanda Y en particular Y en particular Para Cali La promiscuidad De los caleños Y la incidencia Y prevalencia De cáncer Que fue Yuterino En Cali Es muy marcado O sea que Cuando vemos Numerador Y denominador No hay discusión Los médicos Tenemos que apoyar Porque es que Ya en Cali Uno escucha En el consultorio Que tal médico Le dijo Que no se vacunara O sea Ya en el movimiento Que vacunas No solo es La persona Comunicoriente Sino médicos Y médicos cercanos De la ciudad de Cali Que le dicen Que no se vacunan Yo tengo una pregunta Esa duda Que existe En la seroconversión Cuando se colocan Simultáneamente PSV-13 Y meningocopo Es similar Para la del estado PSV-10 Los estudios Estaban con PSV-7 PSV-7 Y meningocopo Que han habido Ciertos Serotipos Cuando evalúan La respuesta Inmune A los diferentes Serotipos Entonces Ahí hay tres serotipos Que no alcanzan Una adecuada Cobertura De la PSV-7 Pero entonces Eso es como PSV-7 Con PSV-10 Entonces Hasta eso Pues estudios Están Ahí hay uno Es La práctica diaria Si yo Tengo mi paciente Que recibe Las vacunas Del estado Y yo le digo Usted tiene recursos Para colocarme Pero Se las puedo mandar Simultáneamente Con Simferis Y si es un paciente Privado Que quiere colocar Prevenar 13 También no puedo Mandar simultáneamente Una cuesta diaria De hoy día De mañana Con el total diferencia De cuatro semanas Preferiblemente ¿Tú lo harías? Sí Preferiblemente Menigo Y neumococo ¿Cómo es Diferencia? No importa Si sea Simferis O si es Prvenida 13 PSV-10 PSV-13 Eso Aunque ahorita En Colombia Tenemos mayor prueba Que no es Serotipo 19A Que es un serotipo Que no es vacunar Con la PSV-10 Entonces Preferiblemente Utilizar PSV-13 Buenas noches Nos hacen una pregunta Por medio de Echando Nos atran Incentivo Y me dicen ¿Es mejor recomendar Vacunación Contra menigopoco En niños Lengueros Ya que están Están en el post Esto Ahorita En este momento De la historia El ser humano Ya es un Cidadano Del mundo Que uno está Expuesto Tanto A A recibir Visita de cualquier Persona De cualquier parte Del mundo O uno está Con una facilidad Que tenemos Para viajar No puede estar En cualquier parte Del mundo En un vuelo De 6 horas En un vuelo De 12 horas Ya estoy En el continente Europeo Si un vuelo De 18 horas Ya estoy En África Esto La respuesta Es sí Entre mayor Vacunemos Mayor respuesta Inmunológica Vamos a tener Mayor protección Vamos a tener Entonces Si va a viajar El colega Que va a viajar Con su hijo Va a comer Si viaja Buena aventura O si viaja Nada más Se va a viajar Entonces No tenemos Que ir a África A ese doctor Listo Muchísimas gracias A los ciudadanos Doctores Que disfruten Adelante Aplausos Aplausos Aplausos